pero qué pasa tacos de la historia este vídeo es la parte 3 de la guerra fría que ya sé que estoy haciendo muchos pero es que la guerra fría es muy larga y de hecho voy a hacer bastantes más así que cuando haga la recopilación que en un vídeo todas juntas va a ser bastante largo bueno vamos allá con ello dentro vídeo en 1953 hubo cambios en las presidencias de los dos bandos que dieron paso a una nueva etapa de la guerra fría en el 9 1953 eisenhower fue elegido como presidente de los eeuu el 5 de marzo de ese año murió stalin y nikita khrushchev se hizo con el poder de la unión soviética el 25 de febrero de 1956 usted dejó claro su ideología e impresionó a los delegados del vigésimo congreso del partido comunista de la unión soviética que es el único era partido único y el que gobernaba al denunciar los crímenes cometidos por stalin durante su discurso del acerca del culto a la personalidad y sus consecuencias en el discurso sostenía que la única manera de conseguir una reforma exitosa era darse cuenta de los errores del pasado o sea que el tío era anti-stalin muy anti-stalin pero un momento antes de seguir con el vídeo te agradecería mucho que te suscribas y le dieras like para que youtube me recomiende más por esto se produjo la ruptura sino soviética una crisis entre las reacciones entre las relaciones de la nueva china y la unión soviética porque el líder de china mao era muy amigo de stalin era muy estalinista entonces lo que dijo un ser pues obviamente no le gustó entonces así se llevaron mal y todo después dejarme ser amigos china y la unión soviética también fue por los intereses de nuestros países y sobre todo por su interpretación del marxismo-leninismo que era la doctrina comunista que seguían los dos países claramente mientras que el que mao preferió más guerras contra los capais capitalistas que era el maoísmo el gobierno soviético con hushev intentó orientar su política a una coexistencia pacífica o sea que existieran países de los dos bandos pero que no se pelearan sino que estuviera cada uno su sistema y que vivieran cada uno de forma diferente y que según husheva así el inagradablemente el comunismo acabaría ganando sobre el capitalismo eso sería claro si no estuviera eeuu para invadir cualquier país comunista la ruptura provocó una fractura sin precedentes en el movimiento comunista a nivel mundial y abrió el camino a que china y eeuu poco a poco se fueran llevando cada vez mejor los dos países la unión soviética de china estuvieron peleándose por el liderazgo del movimiento comunista en todo el mundo además de que tuvieron disputas fronterizas la cosa fue escalando más y más hasta que el 2 de marzo de 1969 llegaron a un enfrentamiento armado en la isla de zhenbao que duraría hasta el 11 de septiembre a partir de ahí china se fue cercando a eeuu y su economía se fue abriendo hacia el capitalismo porque ahí ya no estaba mao cambiaron de líder cosa que haría rusia después de la guerra fría y aquí los dos países volvieron a llevarse bien pero volvemos a donde estamos que me voy por las ramas a partir de los años 50 hubo un aumento de las tensiones porque eeuu se amenazaba con armas nucleares y misiles y adver y advertía de que a la mínima agresión no tardaría no duraría en responder pero rushev decía lo contrario que la guerra se podía evitar aunque bueno también decía que confiaba en que rusia ganaría porque tenía más arsenal nuclear así que bueno lo de pacifista pacifista el 29 de octubre de 1956 empezó la guerra del sinai en egipto esto tiene mucho que ver con el conflicto árabe israelí pero no me voy a meter ahí porque eso es otro mundo y me da para varios vídeos sólo de eso resumiendo los árabes y los judíos se llevan muy mal bueno el 17 de noviembre de 1869 se inauguró el canal de suez y desde entonces estuvo explotado por reino unido en francia con sus empresas aunque era propiedad egipto claro pero el 23 de julio de 1952 un grupo llamado movimiento de oficiales libres liderado por gamal abdel nasser dio un golpe de estado en egipto que puso a nasser como presidente hizo abdicar al rey faroud nasser cambió las políticas de llevarse bien con occidente por unas para para navistas y socialistas o sea impulsar la unidad de todos los países árabes con lo cual llevarse marco en occidente y pues socialistas por esto francia y reino unido dejaron de colaborar con egipto y financiar las cosas entonces se les dijo así pues nacionalizó el canal de suez a ver a ver si ahora si eres tan chulo y así fue el 26 de julio de 1956 nacional y nacionalizó el canal de suez o sea que ahora los franceses y británicos no pueden explotarlo básicamente pero esto no es todo el 14 de mayo de 1948 al 20 de julio de 1949 hubo la llamada guerra árabe israelí de 1948 porque como os dije antes no se lleva muy bien en realidad tiene mucho trasfondo y pasaron muchas cosas antes pero eso lo dejo para un futuro vídeo o para varios futuros vídeos es que el caso es que en la guerra habían luchado recién proclamado estado de israel contra varios países árabes entre los que estaba egipto y suplementamente habían perdido ganó israel uno contra si eran seis o algo así pues seis contra uno y ganó y no sólo ganó sino que encima ganó bastante más territorio del que tenía inicialmente por eso el sentimiento anti israelí en los países árabes fue creciendo y muchos egipto incluido incitaron una guerra de guerrillas contra israel o sea que grupos armados guerrilleros de esos países árabes pues empezaron a hacer atentados contra él así que ahora egipto tenía reino unido francia e israel en su contra perfecto como era de esperar esos tres no tardaron mucho en aliarse para atacar a egipto y el 29 de octubre israel invadió la península de sinaí y la franja de gaza dos días después los franceses y británicos empezaron a bombardear territorio egipcio y a partir del 5 de noviembre desplegaron paracaidistas en puestos aid el 4 de noviembre el Sinaí fue oficialmente conquistado por israel aunque el canal de suez quedó en manos egipcias y el 5 de noviembre la onu declaró un alto al fuego entre israel y egipto francia y reino unido no se acabaron de retirar hasta principios de 1957 pero lo hicieron gracias a que probablemente fue la única vez que pasó en la historia estados y la unión soviética se pusieron de acuerdo en presionarles y denunciar en versión se ponen de acuerdo los eeuu y la un soviética en algo esto es imposible pues si pasó por una vez primera y única vez la us lo hizo porque se estaba haciendo panita de siria y que quería llevarse bien en general con todos los países árabes mientras que estados noides lo lo hizo porque tenía que ser coherente ya que si no no tendría sentido que denunciar las y las agresiones soviéticas a otros países si luego él apoya una invasión a un país árabe aunque bueno estados unidos es un hipócrita igualmente pero bueno el 14 de mayo de 1955 los soviéticos crearon el pacto de varsovia que era como una otan pero versión comunista así que ahora ya se podría representar oficialmente más o menos el conflicto entre otan de sus pactos de varsovia ahora nos vamos a europa y es que en 1956 empezó una de las mayores rebeliones en un país de la de la órbita comunista la revolución húngara de 1956 un gría en un país satélite más de la unión soviética prácticamente controlado por ella al igual que el resto de la de toda la no había casi nada de libertad de expresión y no podías criticar al gobierno aparte de que en general se vivía bastante más en esos países por eso el 23 de octubre hubo una manifestación de 200 mil personas pacífica ojo contra la represión comunista y es que la policía soviética de allí en especial era muy conocida por ser muy dura y encarcelado y torturado ejecutaba cualquier opositor de esa manifestación fue creciendo la cosa y cada vez se revelaba más gente contra el gobierno autoritario los tanques soviéticos no tardaron en entrar en hungría directamente o sea invadirla porque aunque estuviera controlado por ella era por influencia no es que fuera un territorio de la unión soviética era su propio país y en cual y cuando en cuanto hay una revolución húngara no tarda ni una semana en entrar con tanques por las calles para reprimir eso que recordad eran gente manifestándose y a la vez por esto los civiles fueron también radicalizándose y creando guerrillas y milicias así las calles de budapest se convirtieron durante durante dos semanas en batallas campales entre tanques soviéticos y civiles húngaros armados los rebeldes llegaron a instaurar un nuevo gobierno que abolió a la policía secreta pero seguía siendo socialista y es que muchos de los rebeldes en realidad eran socialistas y comunistas pero criticaban a la unión soviética porque decían que se habían desviado del verdadero propósito de estos movimientos al final los soviéticos volvieron a entrar con tanques y ganaron aplastando a los manifestantes y el país volvió a quedar como estaba el resultado unos 3.000 rebeldes y 722 soviéticos muertos en polonia también hubo protestas masivas comenzadas el 28 de junio que también fueron reprimidas duramente por los soviéticos el bloque oriental estaba sufriendo por dentro se empezaba a gritar pues ahora más que va a sufrir porque en 1961 se dio la crisis de berlín esto viene de unos cuantos años atrás desde el press martial en la rfa se vivía mucho mejor que la rda por lo que mucha gente emigraba de un lado del lado oriental al occidental muchos de los intereses inmigrantes eran cualificados y mentes privilegiados o sea genios y gente con mucho potencial por lo que se produjo la llamada fuga de cerebros y los que podían generar bastante dinero para el país se iban por eso a partir de 1952 los soviéticos pusieron vallas y vigilantes en la frontera y sólo se podía cruzar con un permiso especial pero claro recordad que berlín occidental estaba dentro de la parte soviética por lo que mucha gente siguió emigrando hacia allí porque era más fácil entrar se calcula que desde cuando se creó la rda en 1949 hasta 1961 emigraron a alemania occidental más de 3 millones de personas esto estaba hundiendo aún más de lo que estaba la economía de la rda por lo que en secreto el gobierno de la rda empezó a planear la construcción de un muro sí sí un muro literalmente de piedra que fuera por todo el perímetro de berlín occidental o sea que lo rodeará básicamente la frontera para que no pudiera entrar ni salir gente eso significaban 155 kilómetros de muro finalmente en la noche del 12 al 13 de agosto de 1961 se empezó a construir el muro que se terminó muy rápido en unos días ahora los habitantes de berlín occidental no podían entrar ni salir de allí y lo mismo los de fuera y muchas familias quedaron divididas por el muro sin poder verse porque no podían entrar ni salir el gobierno de la rda dijo que era un muro de protección antifascista pero al occidente se le puso el nombre que se hizo muy popular de muro de la vergüenza el muro estaba vigilado por miles de soldados de la de la policía fronteriza alemana a los que no les temblaba la mano a la hora de disparar la gente que intentaba cruzar el muro 192 personas murieron las manos de la de esta policía intentando cruzar el mundo a lo largo del muro había varios puntos de control en los que dejaban pasar a los que tuvieran permisos especiales que sólo se lo daban a famosos o a gente muy privilegiada eran difíciles muy difíciles de conseguir el punto de control más famoso era el checkpoint charlie que por cierto lo dejaron aunque quitaron aunque aunque ya no está el muro dejaron ese checkpoint donde estaba y aún se puede ir a visitar es como un sitio como un lugar emblemático el muro de berlín se convirtió en un símbolo de la división de europa con el telón de acero y en general del mundo acabaría cayendo bastante unas décadas después pero eso ya lo dijo para la parte final de esta serie y bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado si ha sido así darle like compartir comentar en la casa de comentarios y ya sabéis todas esas cosas y nos vemos en el próximo vídeo adiós